Contra Richter, un match curioso a mi parecer, siento yo que Ness le puede regresar varias opciones y sobre todo el agua bendita cuando esté activa, pues puede usar el side magnet para curarse Si, está un poquito extraño la match, pero pues bueno, ahí tiene Pick and Fire Peyón opta por su personaje main, porque el calvucal se le había caracterizado al principio Ahí va de poquito, esos son los combos que busca, otra vez no lo deja respirar Aparecer la agresividad de Peyón, está dando resultados, porque es un tanto extraño, está optando mucho por el Fer Los multi-heats que le están dando bastantes resultados y no he visto ninguna lluvia de Pick and Fire hasta ahora No, definitivamente no, veremos cómo se va desarrollando todo por el momento ahí, reverseando el Pick and Fire Buscando la entrada, todavía no, excelente, veremos qué pasa ahorita con el side magnet Cuidado, ahí lo va a buscar para afuera, muy bien con el Fer y ya no va a llegar Algo donde sufre mucho Richter es eso, el recovery la verdad es trash de ese personaje Si, exacto, por así decirlo, hay muy pocos main Richter, creo que el juego donde habría más esa distancia, el de cuidar la orilla Sin embargo, si estás en posición de neutral, no hay tanto que hacer más que ese tipo de interacciones Y sin embargo, pues todavía no puede lograr matar, mi weñero, así que pues bueno, vamos a ver los combos de Peyón Peyón se los está volviendo loco, todavía no logra matar ese mini short ruken porque tiene Richter Opta nuevamente con la distancia, tiene que pegar la mera punta para poder tener una sincronización efectiva Para poder ya liquidar el stock, porque en ese es un personaje un tanto ligerito, sin embargo, no le han logrado quitar el stock y ya con 150% Totalmente allí vemos el uso del agua bendita, ¿no? Para zonear poco a poco, para buscar la entrada Ahí lanzando nuevamente la cruz, pero Peyón aguantando, metiendo presión con todos los proyectiles Ahí está el PK Fire, cuidado ya, entra el segundo ahí con el upper, no lo deja aterrizar, no quiere cachar el mismo Richter Se quería pasar de tueste el PK Rocket que no llega todavía, ahí está el lobby para salir todavía a 163 Agua bendita activa, especiando los aéreos, vámonos para enfrente Se va para enfrente y recupera la compostura, 102% y Peyón que ocupa un combo más para poder matar Y viene otra vez perfecto por parte de Richter, Richter otra vez que busca cuidado que todavía no encuentra Se encuentra con el backer, se estampa con pared y pierde su segunda stock Es difícil la situación, ¿no? Creo que el matchup le beneficia mucho a Nes por lo que estamos viendo Le regresa las cosas, el multihit que tiene, neutraliza bien el agua bendita Va a ser difícil el panorama para Rick si quieres traerlo de regreso Cuidado lanzando ahí con el side beat, ojo piojo porque ahí está llegando, mira el parry de dioses Ahí está el PK Fire todavía para buscar la entrada, no llega la entrada todavía Y aguas, tortas, refrescos porque está llegando la subasta de proyectiles En cualquier momento lo trae de regreso, Rick todavía no puede ser posible Ahí está Peyón, Peyón que busca el fair attack pero todavía no conecta para nada 1.6 apenas, todavía se puede traer de retache No hay conexión pero ya ahorita están entrando los primeros aéreos por parte de Peyón Peyón que está buscando el PK Fire y se queda corto Regresa nuevamente para atrás, regresa otra vez a la orilla, buscaba regresar Muy inteligente por parte de Peyón, Peyón que busca el aéreo pero se queda otra vez Hasta la otra orilla, ya triple di que compuerta 100% exacto por parte de Peyón Veamos si la firma, veamos si la tiene, una más es lo que ocupa, ni siquiera la han tocado Ya lo tocaron pero todavía no lo matan, 123% a 70 números naranjas por parte de este señor Y en una de esas es lo que busca Peyón, Peyón vamos para arriba con el fair y cuidado Ahí está, ahí lo tienen, todavía no concreta, lo busca, lo logra absorber 120% ya Y se está recuperando poquito a poquito, lo veo bastante cómodo a Peyón Y ahí lo va a llegar para abajo, no alcanzó a regresar de esta manera Oye, salió hasta las profundidades a buscarlo Pero todavía con un stock de más, pues sí te puedes dar esos lujos por el momento Peyón que gana el primero Y pues no sé, no sé todo si la opción puede ser buscar un cambio de personaje o algo Que cambie el rumbo de la partida porque sí vi complicado el match Sí, está complicado, está complicado para Grit Así que hay que ver, quizás el cambio del escenario también le pueda favorecer Apenas iba a decir por Small Battlefield que esa es buena opción Pero creo que para contrarrestar a Ness, nuevamente lo reitero y lo repito Como lotería, ocupas una espada a velocidad porque los proyectiles va a poder absorber Ahí quiso verse un Sephiroth Vamos nuevamente con Richter, esperemos el cambio de escenario le sea favorable Las espadas podían ser la clave pero aquí el rango que va a utilizar Richter Tiene que ser la clave del éxito si es que lo quiero buscar Grit, cuidado, porque así estamos empezando y aquí viene el fair Claramente buscaba ahí sobre extenderse un poquillo más pero vemos el segundo fair Como de que no, los aéreos se van hasta las profundidades Le puede llegar a costar pero no, tranquilo, el regreso lo tenemos medido Como de que no, pegando ahí con el spacing agua bendita para caer poco a poco Ahí regresa el mismísimo Richter ya con 60 de daño Es impresionante la capacidad que tiene Peyón para estar todo el tiempo encima Con un personaje tan floaty como lo puede llegar a ser Ness Me lo mandaron a la vivir Se va para abajo y se va a dormir Nadie lo esperaba Y ahora sí, está despertando Está despertando Ahora Peyón vuelve a pegar Peyón que ya lo está buscando Se nos puede haber ido Buscaba otro spike pero se nos queda corto y peor el stock Números blancos para ambos Y vuelve a estar empatada la partida Buscaba esa entrada exactamente como tú le dices Esto está empatado en control downer cuando tanto lo necesitaba Aquí Britt, vamos a ver si puede seguir acumulando la cantidad de daño que necesita Ahí saca, mete presión todavía Lanzamos nuevamente los proyectiles El mismísimo Richter está para abajo Viene el downer, se podía sobre extender un poquillo Decide jugar un poquito más conservador Todavía ahí para atrás lanzando proyectiles Cuidado, lo tiene en una situación incómoda No pasa Nancy, todavía tiene el porcentaje a su favor Pero qué estás haciendo, está cayendo en el PK Fire Cuidadito, ahí está el agua bendita Lanza de todo un poco, Peyón que le empieza a parrear todo Todo, 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 pero todavía con 113% La ventaja la sigue teniendo el personaje de Richter Lo tiene donde quiere Pero Peyón ya está agarrando el daño de poquito en poquito Ocupa un guimpeo Ocupa otra de esas mágicas Pero ahora este señor ya va por todo Le batió, le batió la cruceta Ya no tiene herramienta Pero no conecta Buscaba el PK Fire No vuelve a conectar Los dos con los proyectiles Jugando a distancia Que buscaba, buscaba el Shoryuken Números rojos Ya lo tiene, números rojos Cualquiera de los dos lo puede tener Cualquiera de los dos lo puede ya concretar Pero a parecer no se acerca Está jugando bastante juego de paciencia Ahora Peyón sabe que Él necesita el stock Sabe que puede ya limpiarlo Sabe que puede optar por cosas un poquito más seguras Y eso, eso es lo que buscaba Britt Y vamos a ver si logra despertar Porque ya le formaron 109% de daño A pesar que esa ventaja ya se está desapareciendo Es correcto Ahí está el backer Buen castigo de Peyón Y todavía decir que esta match No es para pasar a top 32 Todavía hay un retador llamado Stronghold Que está esperando al ganador de esta partida 179 sale de la presión con el lobby Y no se murió Nes Dios mío santo Esto está buenísimo Vámonos con el forward throw Ahorita mismo el mismísimo Britt Necesita ver cómo puede sacar la casta Ahora Bien el pick and rocket Se equivoca Le puede costar No hay castigo ¿Cómo así? Vámonos para enfrente 12.6 Cuidadito Ahí está el forward tail Va a llegar Va a generar la entrada Spacea El rango de Richter Tiene que ser lo primordial No me lo pueden mandar para afuera Tudo Porque si me lo mandan para afuera Le puede llegar a costar muy caro Esperemos No le cueste caro Y tengamos algún otro juego Otra vez Cuidado Ya Puno No conecta Lo tiene para arriba Nuevamente con el upper Vamos a ver si Peyón Logra concretar ya Este stock Vuelve con el backer No hay como No se lo quita de encima Este Nes anda rabioso Amarrenlo Que viene con todo Amarrenlo 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 Que en una de esas se clipea Se autoclipea Solo Britt Y dos veces Tendió la vida Por su propia mano Así tuvo que ser Hay a veces finales inesperados Pero bueno Un fuerte abrazo Para terminar Y ambos estaban en winners Así que todavía Tiene chance este Britt Y la verdad es que jugó bien Un Richter verlo a este nivel No es tan sencillo No es tan fácil Así que bueno Y Peyón